Así se despidió de su libertad Gisela Abomrad antes de entrar a la casa de los famosos. El nuevo reality de Telemundo, que se estrena este 24 de agosto a las 7-6 Centro, la llevamos en exclusiva al spa Siempre Viva. Ay, maravilloso, de verdad, es que ponerle atención al cuerpo un ratito, darle una pausa y consentirlo es lo máximo y me acaban de tratar maravilloso, que es lo mejor. Empezó con los hombros, donde descubrimos que tenía como 400 nudos, ya casi, casi empezaba a ser crochet. De ahí bajó, bajó, bajó la espalda, más nudos, ya estaba empezando a tejer una cobija y las piernas y los pies y luego como pollo rostizado va del otro lado y los hombros, que también tenía un montón de tensión acá. Esta actriz de 41 años está dispuesta a ganar el reality show que usted podrá disfrutar las 24 horas en Telemundo.com. Esperemos llegar a la final, claro. Yo voy con toda la decisión de hacerlo funcionar, de conocer y de disfrutar y digamos de tener muy cerquita a los 15 hermanos, como digo, que me está regalando Telemundo. Yo siempre quise tener una familia grande. Más allá de tensión, son un montón de emociones encontradas. Es decir, yo entro a la casa pensando que todo el mundo es buena persona, que todo el mundo tiene algo que aportar a mi vida y de todos modos la expectativa, esos nerviositos, si no tuviera esos nervios también estaría como que, bueno, demasiado tranquila y eso sería sospechoso. Por lo pronto ya tiene un compromiso pendiente. Con todo el corazón te vamos a recibir acá porque sí, vamos contigo hasta el final. ¡Eso! Espero que te haya gustado mucho el masaje. Me encantó, me encantó, me encantó. Para hoy día, Karina Monroy, Noticias Telemundo.